dudo no viste el clip que me pongo asi es un hit es muy hit porque ahora les sale de la vez para venir vos y vos, te puedes rendir el hueco no, eh, volve con mi canal de youtube devolve mi canal devolve mi canal es mi canal devolve el canal hijo de puta es mi canal viste de nuevo igual que lo hay entiendes que la gente vas a chile, tú me dale estás siendo bárbado sin es